El reto de hoy, que en realidad no es reto porque está planeado, es incorporar un bajo en esta pista que hizo Mau. Para hacerlo voy a buscar algún bajo aquí en la tienda que se adapte pues bien a lo que pide la pista. Necesito un jazz, un precision o algo más rockero, algo con más cuerpo, sonido moderno o sonido vintage. Todo eso necesito preguntarme antes de empezar a grabar. Entonces elegí dos bajos que creo yo suenan muy distinto, un Jaguar que es este de aquí y este Squier Jazz con pastillas Humboker. Entonces vamos a ver si le queda bien este o si es mejor el Jaguar para esta pista. Entonces voy a ir escuchando la pista junto con el bajo, voy a ir sacándola porque no me la sé, la hizo Mau. Entonces a ver qué onda. ¿En qué tonalidad está? Me gustó, vamos a escuchar cómo suena el Squier, quizás suena mejor, no lo sé. Híjole, me gustó más este, güey. El Slap no. Pero me gusta, me gusta el gordito, güey. Creo que se adapta bien a la pista. Yo creo que va a ser este entonces. Por cierto, antes de empezar a moverle, tengo que decirles que todo lo que haré en este video es sobre el sonido que creo yo funciona mejor en esta pista en específico. No es lo mismo que hablar de mezcla. Eso es un proceso mucho más complejo y detallado en donde hay que prestar muchísima atención a todos los instrumentos, hacer todo esto frente a unos buenos monitores e incluir procesos que van más allá de solamente ecualizar y comprimir. Entonces, si quieren saber de mezcla, díganle a Mau que haga un video sobre eso. Deja el celular y haz un video sobre eso. Ok. Ok, este, Mau. ¿Algún consejo, restricción o comentario antes de empezar a hacer esto? El mejor consejo que puedo darte, dado que no tienes a lo mejor toda la experiencia mezclando, Claro que no. Es, usa tu oído. O sea, no me dijo nada. Amigos, es que realmente usar el oído es la forma, o sea, si yo te digo, güey, sube los 80 Hz. Si suena mal, tu oído va a decir, claro, aquí está sonando algo saturado, está mal. Ok. Confía en él. Pero, también recuerda que lo voy a hacer en audífonos. Entonces, quizá hay algunas cosas que tenga que ver, por ejemplo, a lo mejor no suenan bien los graves, o suenan mucho los graves, o no hay tantos agudos. ¿Cómo puedo compensar ese, ese...? Creo que un gran consejo es que, por lo general, bajo en flat, siendo muy honestos, se entiende y entra bien. Ajá. Entonces, realmente en mezcla no es necesario abusar, a excepción de que haya una falla de captura, abusar con 8 o 7 decibeles en graves, por ejemplo. Es mucho ya. Entonces, trata de irte sobre 2 o 3 decibeles, esos hacen pequeñas diferencias. Si las quieren notar bien, pongan audífonos sobre monitores. Ok. O sea, en el celular no van a notar 2 decibeles de graves. Ok. Es un tip. Entonces, escúchenlo con audífonos esto, por favor, porque si no, no van a notar ningún cambio, de hecho. Primero hay que, creo yo que primero hay que analizar qué es lo que le falta, ¿no?, al instrumento. Suena bien, no digo que no tenga cuerpo, pero creo que podemos resaltar más algunos detalles. Entonces, yo considero, o sea, sí suena definido, pero siento que le falta llenar más junto con la pista. La pista está como muy, muy espacial, ¿no? Está como muy en los registros medios. Al menos es la percepción que me da con los audífonos, ¿no? Seguramente esto en un estudio con un subwoofer se va a escuchar distinto. Entonces, yo lo voy a mezclar, mezclar entre comillas, con la referencia que tengo. Miren, si hacemos esto, es demasiado grave. Entonces. Ok, creo que por ahí. Los graves. Ok. Ok. y y y y y y y y y ok le moví muy poco a todo muy muy poco, tengo por ahí 3 decibeles arriba, 1.2 menos 2 decibeles más 3 decibeles muy poquito todo, vamos a ver el ecualizador, el compresor a ver que tanto mejora la señal, en este compresor voy a partir de algo que ya viene aquí algo, un preset debajo, tal cual vamos a ver cómo lo comprime la verdad, aquí me está poniendo una reducción de 5 a 1 entonces, yo creo que va a comprimir demasiado vamos a escucharlo, primero sin compresor con compresor ok 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 vamos a bajarle un poco ahí como por el 3 a 1 ¿sabes cuál es el problema aquí? que mi grabación no es tan estable eso es algo que no estoy tomando en cuenta porque tengo algunos picos entonces, no no se va a poder comprimir tal cual de manera estable no quites la dinámica también es igual que tu compresión sea bastante leve a lo mejor 2 a 1 o 3 a 1 tiene que tomar en cuenta que los cambios de audio son a veces imperceptibles, son muy finos sí, exacto o sea, esto en la versión final si esto fuera una canción en la versión final no solamente se utilizaría ecualizador y compresor hay que automatizar cosas hay que ver en qué momento se usa cuál aparato pero es que o sea, honestamente no no lo grabé como lo debí grabar ¿crees? yo creo yo creo que sí ¿quieres venir a ver? no te vas a enojar wey ah, yo creo que sí porque tiene que tener el ámbito sí, pero siento siento que satura en un momento a ver si satura bajo el gain del compresor ok, bajo el gain del compresor vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a poner esto acá a ver satura o no satura mejoró, mejoró ok puedes comprimir un poco el exceso y le das gain a ver un 3 a 1 vamos a subirle el gain me gusta voy a volver al ecualizador le voy a subir esto acá pero lo voy a hacer más así va, vamos a ver ahí le moví solamente a vista la neta no lo he escuchado quizás eso está muy mal de hacer ¿verdad? ese fa no me gusta pero bueno creo que ahí está hay veces que también hay veces que también este es el mal del mixer hay veces que también de repente estás mezcla y mete y pon poniendo plugins que ya no te suena nada ¿no? y lo quitas así suena chido suena chidísimo igual así natural así nomás ok, creo que ahí está ¿quién lo quiere escuchar primero? a ver primero lo voy a escuchar así sin nada ok bueno yo ahí o sea flat la verdad lo escucho lo escucho chido o sea se entiende perfectamente las figuras y creo que los gravecitos también sonan bastante bien ahora vamos a escuchar lo que lo que hizo Luis ok bueno así me opinieron lo primerito que escuché si se escucha la compresión bastante que los golpes fuertes como que los aplasta entonces si se escucha un poquito la compresión yo la escucho un poquito a lo mejor agresiva en unas partes pero justamente también levanta un poco al subirle el gain pues yo lo escucho bien nada más quizás en mi opinión está un poquito agresiva la compresión yo le bajaría un poquito para que no lo no lo baje tanto pero ahí en fuera pues me parece que que bien el ecualizador realmente pues no está moviendo mucho pero se está realzando nada más ciertas frecuencias que hace que se escuche un poquito más presente pero bien o sea yo lo escucho bien ok pues vamos a escucharlo primero sin plugins para ver la señal como entró a ver que tal ok si está saturado jajaja te dije en partes no en todo como que las frecuencias graves que justo es el efecto que se le da poniéndolo flat pero pues se me hace que tiene mucha es activo o que madre es activo o tiene pastillas aún no creo el activo es lo que le dio eso pues checando la captura la verdad es que está bastante bien así el sonido por sí solo pero hay unos detalles que no tomamos en cuenta que obviamente también se justifican un poco porque estamos en un lugar que no es un estudio hay una tierra que pues no es una tierra aterrizada porque esto no es una tienda no es un estudio entonces van a estar escuchando la tierra ahorita que también justamente esto que estamos hablando de la ecualización podemos cortar esa frecuencia va a cortar un poquito las frecuencias del bajo pero podemos disminuir muchísimo esa esa pues esa interferencia esa yo lo escucho bien así sin nada o sea el sonido tal cual del bajo se escucha bien ya coloque un plugin cortando la frecuencia de los entre 6000 7000 hertz con la curva que tiene que estamos cortando bastante agudos pero estamos quitando la frecuencia y el bajo sigue siendo medioso entonces chido bueno entonces ya estos tres plugins los voy a los voy a aprender y van a notar la diferencia a comparación de la primera vez que la escuché suena bien bonito ese bajo me gusta me gusta me gusta vamos a ver que hizo Luis tiene un refuerzo en 36 en serio ¿qué es eso? 36 hertz luis subió aproximadamente 2 decibeles en los 36 hertz o sea realmente no escuchamos ahí no es tan claro pero de repente da una sensación que no sabes que es pero te está llenando es un grave así como un subgrave que de repente aquí igual no se percibe pero si tiene un cuerpo no siempre es necesario está muy abajo pero creo que ayuda donde si ya se nota es en el caso de los 84 hertz 4 decibeles subió que son realmente la el boom el boom y del bajo el tercero le bajó 2 decibeles a los 130 hertz siguen siendo todavía graves y reforzó los medios graves en los 250 que es donde se empasta el bajo o en el caso de estar muy muy acá de como con la U que les encantan muchos esta parte lo realza para que tenga definición entonces creo que está bastante bien no está agresivo nada de lo que está moviendo yo lo dejaría así este acuérdense que la referencia está aquí entonces a lo mejor si alguien lo está escuchando en sus monitores de estudio dice wey estos wey no saben de que están hablando tomen en cuenta muchísimo esto porque cambia mucho eso tal vez ahorita con el corte que se hicieron de los agudos lo que haría es subir un poquito los medios agudos para compensar esa pérdida que cortamos y luego en el compresor tenemos con 4 de ganancia y un 3 a 1 pues no me suena tan agresiva como como a Iván este incluso a lo mejor le metería un poco más de compresión y compensaría con la ganancia pero en general creo que funciona funciona bastante bien lo voy a dejar así porque la verdad me gustó probablemente este proceso lo haría diferente en estudio la verdad es que ahorita no quiero meterme eso porque mis oídos me dicen que suena chido y está chido si estamos atascando de graves o algo así pues igual es por los audífonos tomen mucho en cuenta eso pero por el momento creo que buen trabajo para ser bajista está como para ser bajista para ser bajista sin nociones de mezcla está bien para ser bajista para ser bajista para ser bajista no 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 Algo muy importante también que muchas veces no tomamos en cuenta y se lo dejamos como al ingeniero de grabación o al productor No hagan eso por favor Es que si no grabamos bien, si no tocamos bien y eso es para cualquier instrumento Si no hacemos un buen tracking, a eso se le llama cuando grabamos en el estudio Créanme que el productor o el ingeniero no van a poder hacer nada con esa grabación Si yo lo hubiera grabado súper saturado todo el tiempo tocando con una técnica que, o sea, si lo hubiera grabado de esta forma Esos sonidos en su serían demasiado la mezcla Y vaya, o sea, la mezcla no es magia La mezcla es algo que se trabaja con lo que tú como músico le estás dando al productor Entonces tengan muy en cuenta eso Quizá, quizá si no les está quedando bien es porque no lo grabaron bien O no tanto bien, sino con la intención que debe estar grabado Es muy diferente tocar con los dedos acá atrás, o acá enfrente, o con slap, o con tapping en la mano izquierda Todo eso, ¿no? Muy importante también el instrumento que lo tengan en condiciones favorables para la grabación Con cuerdas nuevas o cuerdas viejas, dependiendo de cómo, qué es lo que pide la canción Que esté bien octavado, que las pastillas estén con la altura correcta Es un trabajo también de parte de nosotros, no solamente del productor Y pues nada, no sé si a ustedes les gustó, si les gustó antes de los procesos Si les gustó después de los procesos, o si no les gustó en absoluto, también se vale Si quieren videos de mezcla, ya saben a quién preguntarle ahí para que se ponga a trabajar un poquito Venga Vale pues, bye